El 2019 ha sido un año de éxito en cuanto al deporte se refiere. Las hazañas de los nuestros alrededor del mundo nos han hecho vibrar en cada momento. Sin embargo, una de las dudas que deja un ciclo tan productivo como ha sido el 2019 para el deporte nacional es cuál podrá ser el deportista del año en Colombia. Aquí les dejamos cuáles podrían ser por mérito los deportistas del año 2019. Egan Bernal El 28 de julio de 2019 y con solo 22 años, Egan Bernal entró en las páginas gloriosas del deporte nacional al ser el primer ciclista colombiano en ganar el Tour de Francia. Considerada la carrera más importante del ciclismo de ruta en el mundo, Bernal se alzó con el triunfo más importante de este deporte en el país, ya que había sido un título esquivo para los escarabajos. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah Juan Sebastián Cabal y Robert Farah han hecho historia este 2019. Los doblistas vallecaucanos lograron esta temporada dos títulos de Grand Slam, algo sin precedentes para el país. El primer trofeo lo consiguieron en Wimbledon, convirtiéndose en la primera pareja latinoamericana en consagrarse campeona en la Catedral del Tenis. Al poco tiempo levantaron el título del US Open, el último Grand Slam de la temporada. Cabal y Farah acumulan en total 16 títulos como profesionales. Actualmente su palmarés es el siguiente, dos Grand Slams, dos Master 1000, tres ATP 500 y nueve ATP 250. Por otro lado, son en la actualidad la pareja número uno del mundo en el ranking de la ATP. Asimismo, ya están clasificados al torneo de maestros que se juega en Londres y que enfrenta a las ocho mejores duplas de la temporada. Mariana Pajón La antioqueña consiguió la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Cabe recordar que Pajón se rompió el ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda después de caerse en mayo del año pasado en una carrera disputada en Holanda. Debido a este delicado inconveniente físico, la corredora colombiana se perdió el principio de la temporada de este año. No obstante, la denominada reina del BMX ya está recuperada y espera seguir elevando todo su nivel para llegar bien a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Antonio Zambrano Colombia logró este año su mejor participación en los Juegos Panamericanos realizados en Lima y una de sus grandes figuras fue el velocista Antonio Zambrano. El atleta Guajiro consiguió dos medallas de oro en atletismo. La primera la obtuvo en los 400 metros planos y la segunda los relevos de 4% para una actuación histórica del país en ese deporte. Su año lo cerró con una plata en los 400 metros del Mundial de Atletismo celebrado en Doha, un hito para este deporte en el país. Esta tenista de 17 años de edad ganó el US Open Junior luego de vencer fácilmente en la final a la estadounidense Alexandra Yevifanova. Adicionalmente, la cucuteña se convirtió en la mejor tenista juvenil de todo el mundo. Sara López La pereirana consiguió su quinto título mundial en tiro con arco compuesto luego de imponerse en la última parada en Moscú. De esta manera, López consiguió su tercer trofeo de manera consecutiva y se consolidó como una de las mejores del planeta en este deporte. Sara López ha obtenido el título mundial de esta modalidad en 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019. Además, la deportista colombiana logró este año una presea de oro y una de bronce en los Juegos Panamericanos. Giovanni Urshela El cartagenero logró un total de 23 cuadrangulares en esta temporada en la Major League Baseball, logrando así batir un récord para los colombianos. Con Urshela, los New York Yankees estuvieron muy cerca de obtener su tiquete a la Serie Mundial, pero desafortunadamente lo perdieron contra los Astros de Houston. Aún así, la temporada de Urshela fue muy destacada con el equipo de Nueva York. Estos son los que podrían ser los deportistas del año en Colombia para este 2019. ¿Cuál crees tú que merezca más este título? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos de este tipo, dale like y suscríbete a este canal. Soy Miguel Fuentes y nos vemos próximamente en Primicia Deportiva.